3, 2, 1, y el lugarita es viva Nicola Porchela se llevó el pase dorado que lo lleva a la final de la casa de los famosos México El peruano que se ha ganado el corazón de millones de mexicanos es uno de los favoritos a llevarse el premio mayor 3, 2, 1, y el lugarita es viva Sirvieron nuestras oraciones Nicola saltó de alegría junto a su team infierno quienes la próxima semana lucharán para llevarse el premio ya que solo uno será el ganador Las reacciones no se hicieron esperar Familias enteras celebraron el pase de Nicola a la final Sin embargo en el set el team cielo y los conductores solo se quedaron observando con la mirada hacia abajo Al parecer en el set esperaban otro resultado sin embargo Nicola podría ser el ganador sorpresa ya que incluso fanáticos de Wendy Guevara quien era la favorita hasta hace un año Hace unos días se cambiaron de bando y ahora apoyan a Nicola Porchela ¡A huevo! ¡Nos vemos más información para ti! Suscríbete, dale like y sé parte de ¡Berro Pro por YouTube!